La actividad fue encabezada por el Ministro de Agricultura, Luis Mayor, ocasión en que un grupo de productores de la zona y de la región metropolitana recibieron esta bonificación de acuerdo a lo señalado en la oportunidad. Bueno, acá se entregaron mil millones de pesos en bonificación, que equivale a mil seiscientos millones de pesos en todo lo que es mejoramiento de infraestructura de riego a nivel nacional, o sea, a nivel regional, y esto nos ha permitido justamente ir de la mano con los mismos usuarios del agua a mejorar la condición hídrica de una región que ha sido afectada por el cambio climático. Ahora, adicionalmente se entregó un manual del regante en donde se tienen todas las indicaciones de las preguntas más claves que tiene que saber cualquier regante respecto a solicitud de permiso, las instituciones que tiene que ir a ver casos de emergencia, todo lo que es solicitud de bonificaciones de ley de riego, y cualquier duda con respecto al agua, pueden sacar las preguntas de este manual, el cual está en la página web www.manualdelregante.cl, ahí pueden entrar, sacarlo digitalmente, y obviamente hacer las consultas necesarias en caso de que quieran mejorar algo de este manual. Dijo que es importante para los agricultores tener pleno conocimiento de los beneficios que en materia de regadío pueden obtener, para lo cual pueden acceder vía internet. Y el objetivo es justamente que sepan a qué puerta ir a tocar para que salga lo más rápido posible. Hay tres instituciones a nivel gubernamental que están relacionadas al tema del agua, más todas las privadas, y por lo tanto tenemos que saber a dónde ir y para tener la información y poder actuar de forma rápida, eficiente, que es lo que necesitamos ahora como país. Felipe Martín dijo que frente al momento que se vive en la escasez de agua, es importante asumir los cambios climáticos y saber enfrentarlos. A ver, hay un cambio climático que llegó para quedarse, este cambio climático obviamente requiere de mayor inversión en infraestructura y mayor capacidad de gestión y por lo tanto hay que hacer un trabajo tanto en aumento de inversión como también en mejoramiento y profesionalización de la administración del recurso. Y en eso estamos trabajando, hemos salido en foros internacionales como ejemplo, en el primer foro internacional de Turquía, Chile salió mencionado dos veces y por lo tanto estamos bien, pero tenemos mucho por hacer todavía.